PINCUS SS Internacional PINCUS SS PINCUS SS Internacional Es tu mejor opción Para información y servicio Llámanos al 626-284-3357 PINCUS SS Cuando cumplí los 15 años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola De buen oro han de brillar Borro el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio En un prietito del año Eso es lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie tranceo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis hermanos Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parral El farallón y la sierra También en el atrancón Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera